Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata. El querido y controversial conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, recientemente estuvo causando la preocupación de todos sus seguidores. Y es que justamente estuvo circulando una imagen donde se podía ver al conductor de Ventaneando acostado en una camilla, con un parche en el loco y también arropado con unas sábanas. Se sabe que recientemente el querido Pedrito Sola había tenido que ingresar al nosocomio, pero sin embargo hasta el momento se desconocen las razones. Fue justamente doña Pati Chapoy la que se encargó de confirmar a través de las redes sociales que el conductor de Ventaneando había sido ingresado al hospital. ¡Ay mi querido Pedrito, tantas preocupaciones, recupérate pronto! Luego de que Pati Chapoy confirmara entonces el ingreso de Pedrito Sola al hospital, de inmediato los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Y aunque muchos de inmediato comenzaron a enviarle los mejores deseos al famoso conductor de Ventaneando, otros por su parte se encargaron de resaltar que las preocupaciones y el delicado estado de salud del conductor se debían a la reciente visita del escorpión dorado a Ventaneando. Mismo el cual a través de las redes sociales se encargaron de hacerle fuertes cuestionamientos y aseguraron que no le importaba pasar sobre nadie con tal de siempre hacer su show. Recordemos que recientemente Alex Montiel, mejor conocido como el escorpión dorado, había sido invitado al famoso programa de TV Azteca. Y fue justamente durante su participación que el escorpión dorado se encargó de hacer varios comentarios muy ácidos que de inmediato desde el principio causaron la incomodidad de Pedrito Sola. Incluso el famoso escorpión estuvo atreviéndose a recordar aquel incidente que tuvo Pedrito Sola con la mayonesa. Uno de los errores más tendencia que tuvo este famoso conductor y ahora aunque Patty Chapoy mostró entonces su preocupación por su amigo y compañero, muchos de los usuarios a través de las redes sociales no le perdonaron a esta famosa conductora el hecho de que compartiera una imagen tan delicada de Pedrito Sola. Pues justamente destacaron que esta conductora no había tenido ningún tipo de empatía al compartir esa imagen donde Pedrito se veía en tan malas condiciones. Mientras que otros añadieron que publicar esa fotografía a través de las redes sociales simplemente fue algo de muy mal gusto. Sin embargo, luego de que Patty Chapoy confirmara la noticia de que Pedro Sola había tenido que ser hospitalizado, fue el propio conductor el que se encargó entonces de emitir una información para actualizar su estado de salud ante la audiencia. Fue a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales donde Pedrito Sola estuvo informando que se encontraba bien. Y también había informado que justamente su ingreso al nosocomio se había debido a un procedimiento que estaba previamente programado. Del mismo modo, a través de ese breve mensaje, Pedrito Sola estuvo agradeciendo a todos la preocupación por su estado de salud, reiterando entonces que todo esto se había tratado de un ingreso que estaba previamente pautado. Nosotros desde Famous Close Up nos sumamos en enviarle la mejor energía para su pronta recuperación. Sin embargo, queremos que ustedes nos respondan si consideran que su estado de salud se vio afectado justamente por la presencia del escorpión dorado y también si consideran que la imagen que compartió Patty Chapoy fue de mal gusto. No duden en dejarnos sus comentarios y también suscribirse a nuestro canal y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up. Gracias por ver el video.